Me preparo para ser una profesional y realizarme en la vida. Mis padres siempre quieren lo mejor para mí, ellos escuchan mis dudas o problemas y me aconsejan. Agradezco tener oportunidades de estudio para crecer, desarrollarme y cumplir mis sueños. Mientras sus hijos estén bien formados e informados, irán alcanzando todas sus metas. El mejor consejo, si te apuras, que ganas.